Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo episodio en el X-Play del Pokémon E. El día de hoy continuamos nuestra aventura, nos vamos de la ciudad y de la endemoniada gruta helada, y vamos a cruzar a otra parte ahora, nos vamos a la ruta 17, sendero Mamoswine. Bueno, lamentablemente en esta ruta no hay ningún Pokémon bicho nuevo, así que seguimos con nuestro querido grupo anterior. Necesitamos la ruta 17, sendero Mamoswine. Si montas sobre Mamoswine podrás incluso hacer trizas las rocas grandes, impresionante. Hola entrenador, al poco tiempo de que te dirigieras a la gruta helada, Mamoswine volvió. Bueno, ¿ha sido cosa tuya? ¿Pretendían usar a Abomasnow como fuente de energía? Me pregunto si se trata del mismo Pokémon que se lleva tan bien con Mamoswine. Hace mucho tiempo Mamoswine tuvo un percance y resultó herido, pero Abomasnow se topó con él y lo llevó hasta el pueblo más cercano. Quizás Mamoswine estaba preocupado y fue allí para investigar qué sucedía. Anda, prueba a montar sobre Mamoswine. Podrás tanto atravesar estas acumulaciones de nieve como destrozar las rocas grandes. Veamos, eh. Ahí voy sacando la nieve. Qué loco. Pelearé con Pokémon arriba de este animalito, ¿no? Por supuesto que sí. Un búho. Deliver. No tengo idea de quién es. A ver, narga. Ataque psíquico. No le hice mucho, pero... O sea, le quité harto daño, pero no era débil eso. Oh, el granizado me golpea. Bien. Tigrex nivel 54. Ya tenemos nuestro equipo ya con nivel 50 o más. Aquí cruzando la nieve. Es nuestro querido... Mamoswine. Snover. No tengo la menor idea de qué es. A ver, tipo bicho le hará algo. Zumbido. Eso, me hace mucho daño. Soy débil a hielo. Me dijeron en los comentarios que el tipo volador... Oh. Es débil a bicho. El tipo volador es muy débil a hielo, así que... Esos ataques me hacen... Pero muy... Pero muy mal. ¿Y aquí me puedo bajar o no? Por supuesto. Ya voy a romper esa roca. A lo mejor hay algo ahí. No había nada. Ahí me tengo que bajar ya. Bueno, bueno, aquí llegamos a una zona... Con verdes. Ha recibido un mensaje en el holomisor. ¿Qué dice? Mi rival. Sefi, esta vez te reto a un combate frente al gimnasio de ciudad Fluxus. Ven a verme cuando estés preparado. Oh, parece que en este episodio vamos a combatir con nuestra rival. ¿Y se viene otro gimnasio? Oh, parece que es el último gimnasio, ¿no? No hay nada acá, a ver. Ahí. Caramelo raro. Por más que avance la ciencia, eso no implica necesariamente que hayamos comprendido por completo el pasado. Curioso, ¿verdad? Este acceso comunica la ruta 17. Ya lo sé. De ahí vengo. Me encantaría ver a multitud de Zunflora alrededor del reloj solar de Fluxus. Pokémon que persigue la luz del sol junto a un reloj que funciona gracias al mismo astro rey. ¡Qué bucólico! No entendí mucho lo que me dijo, pero... Será. O sea, pasamos de el hielo, la nieve y el frío a una ciudad junto al mar calurosa. ¡Eh, oye! Vengo a decirte algo de parte de Dexio. Aquí en Ciudad Fluxus podrás encontrar a cierta persona que sabe mucho sobre los Pokémon legendarios. ¡Ah, se me olvidaba! Toma, úsalas con buen juicio. No ha dado Acopio Balls. Las Acopio Balls facilitan la captura de las especies de Pokémon que hayas atrapado con anterioridad. Ten en cuenta que dos Pokémon de la misma especie pueden tener características y naturalezas muy distintas. Así es... He visto. A ver aquí, ¿hay algo? ¿Algún ítem oculto, no? A veces me quedo mirando el reloj de sol. Me imagino que estoy en una novela de misterio y que la sombra que proyecta marca el punto donde hay enterrado un tesoro. Aquí está el centro Pokémon. ¿Puedo leer los recuerdos de los Pokémon? Por algo me llaman Clarividente. ¿Quieres que haga evocar los recuerdos que reciben el interior de alguno de tus Pokémon? A ver. ¿Qué Pokémon? Me gustaría el... Este, Ryan. A ver. Una vez Ryan vio como Sefi utilizaba una miel. El Pokémon recuerda intensamente el sueño que le entró. ¡Ja! ¿De qué se tratará esos sueños raros? A ver qué me cuentan acá. Si dicen que con la tecnología actual resulta imposible fabricar un auténtico reloj solar, ¿cómo se le arreglaría a la gente y los Pokémon de la antigüedad para llevar a cabo tal obra? Quizás el misterioso poder del Pokémon legendario tenga algo que ver con esto. Aquí está el caballero. Mister buenroyo. ¿Qué me va a dar ahora? A ver. Ah, de nuevo le puse que me explicara si ya sé. Me ha entregado el poder puntos experiencia nivel 1. Aumenta los puntos experiencia recibidos al término de un combate. Oye, me ha dado hartos poderes O. Cuando no entiendo una palabra la busco enseguida en el diccionario. Me encanta aprender algo nuevo cada día. Lo que no puedes transmitir con amor lo podrás transmitir con MT. ¡Toma, para ti! ¡MT-35, lanza llamas! Lamentablemente, ni uno de mis bichos puede aprender como ataques de fuego por esta técnica. Caballero, ven, dame algo. A ver. ¿Pokeball? No, ya tengo harta. ¡Ah! Sí. No. ¿Superball? Pociones. Se me acabaron ya. Diez. ¿Superpoción? Nueve. Ya. Hiperpoción. Cinco. Revivir. Cinco. Ya estoy por eso, ¿no? Parece que sí. ¿Y qué vende este otro? Ventisca, trueno. ¡Ah! Vende poderes. Ventisca, trueno, llamarada, onda certera, hiperrayo. No sé cuál comprar. Vale, mucha plata más encima. Vamos a curar los Pokémon por si acaso. Seguramente voy a tener que enfrentar a mi rival en alguna parte del pueblo. No sé si acaso. Ya. ¡Ah! Se me queda pegado el dedo. Hace mucho frío. Veamos. Espero que cuando sea mayor siga teniendo en mis Pokémon. Así los podré intercambiar con mis hijos. ¿Hay una tienda de ropa? ¡Wii! He cambiado el color de mis ojos para que hagan juego con mi ropa. Se puso lente contacto. Lo más importante para mí es elegir ropa que me permita moverme con agilidad. Pues esa chaqueta verde está buena. La quiero, la quiero. Me la voy a ir a poner de inmediato. Es. Quedé sexy. Y los pantalones, esos pantalones rajados, a ver. Esos vaqueros desgastados. Déjenme usar el probador, señora. Ahí quedé, pero super new age. Ahora voy a ir a pelear con estilo ¿Y aquí qué hay? Oye tú, usa esto para despertar los poderes que los Pokémon tienen en su interior MT, poder oculto Un buen día descubrí que era capaz de predecir el tipo de poder oculto que un Pokémon puede aprender ¿Quieres que use mi don? Te diré de qué tipo será el poder oculto del Pokémon que elijas ¿Tendrá poder oculto de fuego alguien? A ver Ryan Se la planta A ver ¿Y el Tigrex? ¡Fantasma! ¡Mira! A ver Disculpen que me quede pegado acá, pero quiero saber si alguno puede aprender fuego o eléctrico Me gustaría ¡Oh! Ahí hay uno de poder fuego ¡Qué sexy! El Nargacuga podría aprender de fuego el poder oculto A ver Celtas ¡Oh! El Celtas sería eléctrico ¡Oh my god! Ahí están mis dos poderes ¿Qué me faltan? Genoga Fantasma Me falta el Brownie Lucha A ver, veamos entonces el MT poder oculto Sería con el Nargacuga o el Celtas ¿Qué tiene el Nargacuga? A ver cuál le puedo sacar Veamos Dicho Pega 90 Pega 65 Ese beso drenaje podría eliminárselo Vendaval Volador Pero tengo otros Pokémon que tienen ataques voladores Pero este pega harto igual 110 No tengo ningún otro Pokémon con ataque de Hada Me la tengo que jugar ¿Y el Celtas? No A ver El otro era el El Celtas que podría aprender eléctrico ¿No es cierto? A ver A ver ¿Qué podría sacarle aléctrico? El ataque normal igual pega 70 No es malo Pero es ataque especial Mi ataque especial no es muy alto ¿No es cierto? Ese símbolo con el solcito amarillo Significa que es una categoría de ataque especial O eso es lo que creo No sé Le podría guardia baja A bocajarro igual Me baja la defensa y todo Pero es buen golpe Pero es buen golpe Ya guardia baja Ese poder oculto es eléctrico Ya Me puede servir Y acuérdense Y acuérdense El otro era fuego ¿No es cierto? El del Nargacuga Era fuego ¿Por qué me sale? Ah, hace frío igual No hubo manera Encontrar un traje rojo De mi talla Así que al final Pasé por unirme al Team Flare LOL Ah, hola Tú debes ser el aprendiz Del profesor Ciprés Del que tanto he oído hablar Si quieres saberlo todo Sobre Ivental El Pokémon legendario De la región Kalos Has venido al lugar adecuado Hace 800 años Un Pokémon llamado Ivental Extendió sus ominosas alas Para sumir en tinieblas La región de Kalos Todo humano y Pokémon Al que cubrió la sombra Cayó fulminado En agónico estertor Después Ivental Profirió un punzante grito Y al sol vuelo Hacia un paradero desconocido Cuentan que Ivental es un Pokémon temible Que al sentir próximo El fin de su milenio de vida Succiona la esencia vital De todo cuanto le rodea A fin de Acumular energía para sí Cuando hace 3000 años Una cruenta guerra Asoló Kalos Un Pokémon apareció de la nada Y arrebató la esencia vital A incontables víctimas No faltan aquellos que afirman Que aquel Pokémon No era sino el propio Ivental Aunque también cabría pensar Que la gente prefiere atribuir El advenimiento de guerras Y epidemias A un Pokémon legendario Que encarne sus miedos Tras acumular energía Ivental adoptó Al parecer La forma de una vaina Y desapareció En lo más profundo De la montaña O al menos Eso cuenta la leyenda Mish Oye Esos tipos vestidos de rojo Todavía andan buscando Al Pokémon legendario Recuerdo que hace unos años Otro grupo acudió a mí Con las mismas preguntas ¿Qué grupo será? Es un misterio Aquí debe haber algo oculto Oh, no había nada No hablé con esa chiquilla Que está ahí A ver Voy a ir a mirar Niña Si pierdo algo Mi Luxray Siempre me lo encuentra Los Pokémon son geniales Geniales Nada que ver Esa es una sal Otra salida Va para arriba Gracias por este mundo Lleno de Pokémon Abricias y Zapatetas A ver el abuelito Desde que falleció mi esposa Siento un gran vacío En mi corazón Y una soledad inmensa Serías tan amable De prestarme uno De tus Pokémon Para que me hiciera compañía Y si no fuera mucho pedir Podría ser uno De nivel 5 A lo sumo Ok Ah, le tengo que prestar Uno de los Pokémon Que ando trayendo No, mejor no Me lo va a robar Lo siento abuelito Después le traigo Un Pokémon ya Más adelante A ver que habrá por acá Ah, esta es la parte del reloj No hay nadie Ah, aquí hay gente A veces te encuentran Con cosas raras Que no sabes Como han ido A parar allí Como este trasto Que lo mismo Lo han hecho Un Pokémon La peña Los llama Artefactos Fuera de lugar Y Op Art En plan Snob Flipa Con lo fácil Con lo fácil que sería Llamarlo Cosa rara Que no sé Qué narices Pinta aquí Conoce el famoso Reloj solar De Fluxus Por lo visto Ni la tecnología Más avanzada Podría destruirlo Lo dudo Ah, esta es la otra parte Los relojes de luna También existen Ah, que no lo sabías No sabía Aquí llegué a la misma parte Oh, está la puerta Al gimnasio Sefi Ahí viene mi rival Recuerda lo que te dije En aquel café La ciudad luminalia Que tú y yo Íbamos a ser rivales Venga Déjame comprobar Hasta qué punto Me he hecho más fuerte Combate Compañeros Con nuestro rival A ver qué saca Serena Mewstick Ah, estos Pokémon son débiles A ver a Bicho ¿O no? A ver Zumbido Vamos, narga Oh, me voy a un combo Hermoso Oh, gané 2000 de experiencia Wow Ryan subió de nivel Vaporion 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 ¿Será de agua? Ay, me da miedo, eh Voy a poner más defensa Vamos Brownie Es tipo agua Es tipo agua Será tipo agua, ¿no? Ahí le va a tirar un romperrocas A ver qué pasa Oh Golpe crítico Hermoso Chessnaught Chessnaught Vamos a sacar A batalla Otro Uno que tenga Poca experiencia El Ginouga Vamos Ginouga Ese es como El starter Pero evolucionado Zumbido También tengo zumbido Con este tipo Está bueno Oh Bomba de genes No, de gérmenes Vamos, zumbido Uno de ataque Más fuerte que tengo Como este tipo Adquiere como una bonificación De ataque Lo que se llama El staff ¿O no? ¿Sí o no? Staff Hermita Ornivel 56 Absol Ahora ¿Quién lo ha sacado? Al Tigrex ¡Vamos! Tigrex Quiero que todos ganen Experiencia Puya nociva Oh, un ataque rápido Uy, quito harto Bien Otra vez Puya nociva Es súper rápido El Tigrex Así que gana Gana ataques Bien Nargacuga Nivel 52 Y le hemos ganado Al rival Lo siento Es que mi chaqueta Me dio Nuevos bríos Mi equipo Se ha vuelto Más fuerte Pero tú siempre Vas un paso Por delante Venga Acércate Que voy a curar A tus Pokémon Gracias Tu equipo Y tú Estáis en condiciones De retar a la líder del gimnasio Mucho ánimo ¿Sería una pelea De gimnasio? ¿De qué será este gimnasio? Una parte de mí Me impulsa a retar A la líder del gimnasio Pero otra tiene miedo a perder Y la una por la otra La casa sin barrer Total Que al final Nunca me lanzo Gimnasio Pokémon De Ciudad Fluxus Líder del gimnasio Astrid La que haya su camino En la luz de la estrella Ya me dio miedo A ver Vamos a ver este café Ah pero aquí No hay nada Muy interesante No tengo plata Uy eso es Aquí está el gimnasio Y hay que pelear Bueno compañeros Vamos a dejar hasta acá Este episodio Vamos a dejar La pelea en el gimnasio Para el siguiente Para finalizar la semana Terminar la semana Con una pelea de gimnasio Es lo mejor Además que Nos da un poquito De misterio Porque no tengo idea De que este gimnasio Capaz que sea Un gimnasio de hielo O de tipo Eso de tipo hielo Y me hagan Pero zumbar Así que Vamos a dejar Para el siguiente episodio La pelea con Astrid Que estén súper bien Cuídense Y nos vemos En el siguiente episodio Del Pokémon I Acá en Mazamune TV Chao Que estén bien Un gimnasio de hielo